Andrés Sanz y su navegante Sergio Taltoso en un Citroën DS3 R3 feliz. Señoras y señores, es el Niño Maravilla, Jorge Martínez Fontena y su navegante Alberto Álvarez con los colores de Renault Sport. Fecha del Campeonato. Díganme, díganme. Y de inmediato, por favor, vamos. Es Ingo Hoffman y su navegante Javier Montero. Es Emilio Roseló. Es Emilio Roseló. Es Emilio Roseló. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!